¡Hola a todos chicos! Soy Red Hela y bienvenidos un día más a mi canal. Como estaréis viendo, yo os traigo un nuevo vídeo de Cuphead. Sí, he vuelto después de creo que un mes o incluso dos sin jugar, no lo sé. Y vengo a jugar en modo experto. Después de mucho sin jugar, me voy a atrever con el modo experto. No me acuerdo ni de cómo se hace nada, pero lo voy a hacer. Bueno, lo voy a intentar. A ver. Vale. Quiero hacerle el parry, pero es difícil. Y en lugar de hacerle el parry, me he dado una hostia. Aquí no te pego. Vale, la primera vamos a raparla ya. Pues eso. Vale, no pasa nada. Eso ya pinta mal, gente. Hola, estúpida. Que esto no es verdad. Bueno, pinta mal, eh, el asunto. Yo quería hacerlo en plan, me hacía ilusión. Y tal, en plan de mira, he mejorado, no sé qué. Vale. 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 Pero es que eso no me ha dado. Bueno. Vale. Venga, esa es la buena. Venga. 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 Vale, 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 vale. Ni tan mal para llevar tanto sin jugar. Vale, perfecto. Mira, me apetecía jugarlas en experto. Que ya me las pasé en su momento en experto, ¿sabes? Pero mira, me apetecía pasármelas ahora. Y ¿sabes qué? Voy a intentar el globero y el rodeo. Voy a intentar también esta. Espérate, ¿qué llevo de...? Vale, sí. No me acuerdo, no me acuerdo de nada ya de este juego. Y mira que jugué, ¿eh? Turututun, turuntuntun. No me acordaba de las moscas. No. 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 Es verdad. Madre. Esto va a salir mal. Bueno, si ya empezó mal, ¿ya cómo va a acabar? ¡Tun, tun! Vale. Menga. Menga. Qué cagada. Qué cagada. Lo bien que lo he hecho y qué cagada al final. Bueno, no pasa nada. Qué cagada. Qué cagada. Qué cagada. Qué cagada. Qué cagada. Vale. 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 Con cuidado. Venga. Buah. Buah. ¡No! ¡No! Le quedaba nada. ¡Le quedaba nada! ¡Vale! 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 Las del toro se me dan muy mal ¡Vale! 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 Lo he conseguido Totalmente inesperado La verdad Oye, que lo he conseguido Vale Nota como el culo, pero no pasa nada Lo he conseguido Eso es lo importante Vale Y por último creo que voy a ir a por la gotita No es esta Ah, sí, sí que es esta Uy, vale Ahí Ahí Vale 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 Bueno Vale Vale 8 vidas me voy a tirar matando a ese señor ay me he tirado encima de él joder ya quedaba nada bueno no pasa nada otra vez me ha vuelto a pasar no pasa nada lo vamos a dejar así venga vale ahora sí que llegará al final vale le pego le pego le pego le pego Le pego. Venga. Lo he tirado al revés. Ah, bueno. Pues vais a meter. Oye, pues ahora perfecto. Lástima que no nos hayamos hecho por mi avaricia, ¿eh? No por nada. Pero, oye, nada mal. Nos ha salido bastante bien. Pues nada, gente. Dicho eso, ya sabéis. Si queréis que os suba más Cuphead en Experto o que vuelva a jugar un poquito más al Cuphead o que me pongáis retos, ya sabéis. Me lo podéis dejar por los comentarios, que yo os leo, ya lo sabéis. Y aparte, por el Discord, me lo podéis decir. Y nada, eso. Que si no estáis suscritos, os invito a suscribiros. Que un beso enorme y que os como la cara a todos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.